pera paraparapara ohhhhhhh board Ahí lo revivo, ché. Ahí lo revivo, ché. Ahí va, ahí va. Efecto rebote, boludo. ¿Qué hacé? Llego el carpintero. ¿Qué hacé? Ahí voy, ché, pará. No, no, es que... Aparece a Alt-Veta y motivé de sacarme el paja. ¿Cómo me saco el paja? ¿Qué era? Vamos. Dale, peca. Bueno, dale, vamos. Uno. Dos. Tres. Ya. Ah, cayeron como de los gt, boludo. ¿Por qué caigo primero? Yo los veo duros. Claro, no se mueran. Ah, paja. Y el otro cae flotando, miren. Tres. La caza para el codo, boludo. Esto es duro, bro. Vamos. 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 Hago el control yo, eh. A la cuenta de tres, nos tiramos. No, vas a decir tres o tres ya. No, tres. En tres nos tiramos. Dale. ¿Estamos todos ya? Sí. Bueno, vamos, eh. Uno. Dos. Tres. Todos a la vez salió. Tres, cae. No, yo me veo primero y ustedes. Yo también, no. Yo también me veo primero. ¡Ah, paja! ¡Jajajaja! Y los... ¡Jajaja! Es que el chamán gana acá boludo Mira el pollo Es que el chamán gana Es que el chamán gana Que vamos a hacer boludo Igual ya está que... 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 Libera primero revive Uy boludo me casi una de mis pies Una y una más Si Me cagiste Te lo volviste Eso es lo que te asusta chau Eso